Vámonos con otro de los estrenos en México y en la Unión Americana para que usted lo baile Se llama y se titula Dice el gabacho, dice el gabacho La cámara chambera Cuando lloro por ti Dice Para el príncipe del sabor Sonido de Ivani Ese soy yo Ya escuchaste el ritmo, ahora si Invita a la chica que más te guste Vamos a bailar Porque recuerden que el que no se levante a bailar Le va a producir impotencia sexual Buenas noches Vamos a bailar todo mundo Esa es una cumbia Desde Nueva York La chica sonidera Príncipe del sabor Ese soy yo Sonido de Ivani Todo mundo la pisa Escucha que bonita cumbia Se llama cuando lloro por ti Allá Esa noche Esa noche Yo a la gente de Brooklyn Nueva York Salud Saludan al cielo El jefe de jefe para el Churrumais Gregorio Mello, San Gregorio Zacatexpa y Coapa un saludo se baila sabroso esta noche desde Catepec, México vamos a bailar se llama cuando lloro por ti mami y si no tienes pareja agarra las meseras allá para el chamaco que toca sabroso sonido caneo el único sonidero que está bien papi chulo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? toda la trucomanía para chingarle los tatuajes ese truco yeah, yeah y toda la matismanía esta noche para los marquitos treinta y dos tres veintiuno y todas las chicas Fabi hoy contigo sonido buenas noches las chicas sonideras que ahí está el grito de guerra puro vanidoso puro vanido allá allá yeah 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 allá esta noche muy buenas noches damas y caballeros estamos en vivo en esta audición musical para ustedes el día de hoy fondito para toda la gente en esta noche vámonos con este estreno jóvenes un estreno para ustedes hoy en este lugar ustedes van a ser los padrinos a nivel mundial de esta cumbia la nueva versión escúchala desde la urbe de hierro la cámara chambera la cámara chambera ay mamachita no importa que el audio esté bajito vamos a ponerle sabor a la noche échale bailamos sabón ahí ya escúchala siéntela vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar todo el mundo estos son los rumberitos 2022 ahí está para la chica sonidera de Nueva York de la güera esa noche ese Matius esa voz escúchala sabor oye que sabor si quieres volver a mí hay amor disco nuevo calientito yo yo te estaré esperando yo te amo tu pasión y si me andamos todos los conocimos perdí mi amor y ahora en mi sonrisa tengo que toda la banda sonidera esta noche te di mi amor y ahora en mi sonrisa tengo que en ti sabor ritmo estilo wow y sigue la rumba barato oye que rico es es la nueva versión bien bien toca si quieres volver a mí yo te estaré esperando si quieres volver a mí yo te estaré esperando dice dice el gabacho dice el gabacho la cámara chambera ay mamayita continuamos en esta noche que parte no entiendes cuando te digo que no la ene